familia que bueno estar juntos nuevamente en el secreto de la vida exprés un devocional diario que compartimos aquí en nuestra página con cada uno de ustedes qué lindo es cuando alguna situación en la vida llega y podemos darle una solución final a un problema y esa solución final nos hace bien y esa solución final le trae paz al corazón pero hoy permítanme hablarles de algo que se llamó la solución final y que para nada trajo buenas consecuencias para nada fue una buena decisión y trajo mucha tristeza y dolor a millones de personas el 31 de julio un día como hoy 31 de julio pero del año 1941 herman gering el fundador de la gestafo ordena la implementación de la solución final para exterminar a los judíos en europa durante la segunda guerra mundial aproximadamente 6 millones de judíos 6 millones fueron exterminados en lo que se conoce como el holocausto este trágico genocidio fue llevado a cabo por la alemania nazi liderada por adolfo hitler y sus colaboradores durante la década de 1940 los judíos los judíos fueron víctimas de persecución sistemática deportación y asesinatos en campos de exterminio campos de concentración y guetos establecidos por los nazis en la europa ocupada se implementó un plan de exterminio masivo conocido como la solución final que tenía como objetivo aniquilar a la población judía de toda europa permítanme detenerme un momento allí dios dios su creador y mi creador también estableció desde el principio de los tiempos una solución final pero para nuestra condición pecaminosa para la muerte eterna el dios suyo el querido jesucristo desde la fundación del mundo dice la eternidad desde antes estableció una solución final para esto tan terrible que es el pecado fíjense les quiero contar algo en el libro de jonás hay una conversación entre dios y jonás jonás está muy triste está muy apesadumbrado y conversa con dios y dijo jehová tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú ni la hiciste crecer que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció y no tendré yo piedad de nínive aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales en el libro de gálatas capítulo 3 versos 28 dice no hay judío ni griego esclavo ni libre hombre mujer porque todos son uno en cristo queridos la solución final de dios tiene que ver con la restauración de la eternidad para el ser humano cuando dios habla con jonás le está diciendo yo tengo interés en todos mis hijos no hago acepción de personas jonás odiaba a los ninivitas dios amaba a los ninivitas la solución final de dios es la redención de cada uno de sus hijos aquí en la tierra no importa su raza lengua estatus social o religión esa es ese es la solución final de dios para el problema del pecado hoy es muy bueno avanzar en el día sabiendo que usted y yo somos comprados por la sangre del bendito jesucristo y saben que ese es y será siempre el secreto de la vida usted usted y yo somos parte de ese proyecto maravilloso de solución final y redención final que jesús compró para nosotros en la cruz del calvario